Antes de comenzar este vídeo queremos invitarte a formar parte de la comunidad de usuarios en VideoShield hispanoparlante en Telegram donde ya somos más de 150 miembros donde día a día estamos aclarando dudas y compartiendo conocimientos sobre esta plataforma. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una compra de un juego bastante peculiar llamado Susy Cube que se encuentra en la Google Play Store de la Nvidia Shield Android TV y pues ya acá se ha realizado el pago correctamente como pueden ver acá en pantalla solamente pesa 113 megas y es un juego bastante curioso porque es un lanzamiento medianamente reciente que estuvo en Nvidia Games y que nos llamó bastante la atención al ver sus trailers de lanzamiento porque es un juego del género aventura muy al estilo de la saga de Super Mario y a mí me recordó algo así por el diseño de los niveles a lo que es Super Mario Galaxy pero vamos a ver ahora si cumple las expectativas es un juego que como pudieron ver tiene un costo de 3.99 acá acaba de iniciar sesión con Google Play es decir tiene logros y pueden ver acá tiene 3 ranuras para nuestro guardado y pues podemos hacer uso de 3 ranuras de guardado diferentes muy al estilo clásico acá podemos omitir la intro bastante sencilla el juego tiene un aspecto visual bastante minimalista como pueden ver y vamos a dejar que mientras vaya transcurriendo la intro voy a enviar un saludo a Hugo Mesa que hace unas horas nos hizo una donación vía Paypal hermano gracias por la donación un fuerte abrazo y esperamos que estés viendo este vídeo acá comenzamos ya con el gameplay como pueden ver nos muestran los controles en pantalla con los que nos vamos a mover saltar pausar y ya de entrada como pueden ver bueno es lo primero que yo estoy viendo el gameplay la movilidad del personaje al igual que el diseño del nivel es una réplica de lo que es Super Mario 3dland miren las monedas acá son cuadradas tenemos una gorra que es como un ítem especial estamos saltando déjenme decirles que el gameplay es bastante supremo se siente demasiado bien con el game pack chill 2017 que es con el que lo estoy probando en este momento y me parece de verdad que el diseño de nivel es un trazado exacto de lo que es el primer nivel de Super Mario 3dland esta aventura que salió en el 2011 para nintendo 3ds miren acá abajo hay monedas y hay también el cubo morado que nos llevaría a una fase secreta de estas que tenemos que completar de manera rápida vamos a ver si llego ok perfecto he agarrado la segunda estrella también tiene el mismo mecanismo de conseguir tres estrellas especiales en los niveles en cada uno de los niveles y la perspectiva tridimensional es la misma que ya vimos en Super Mario 3dland o sea este juego ya de entrada está superando mis expectativas porque ya había decidido comprarlo por el género de aventura y similitud a lo que es la saga de Super Mario pero es que el gameplay es demasiado bueno la música y la verdad se siente bastante bien es un juego que recomiendo ampliamente además que el precio es muy accesible son solamente 3 con 99 dólares y ya de entrada les digo que no podemos compartir este juego con ustedes porque hicimos una prueba y respaldando la apk y obv no pudimos ejecutar el juego porque tiene una protección bastante fuerte anti piratería entonces el juego deben comprarlo sí porque sí también estuvimos probando unas versiones anteriores ok acá como pueden ver primer logro logro desbloqueado y primer nivel ya superado ok me faltó una estrella algo que también estoy viendo que el juego tiene su toque de reto tiene ese toque de desafío pues el factor desafío no es tampoco tan fácil vamos a ver lo que nos espera en el nivel 1-2 a ver qué tal y bueno como les iba diciendo estuvimos probando unas versiones anteriores de este juego pero tampoco funcionan todas las versiones que pudimos probar tienen una protección anti piratería pero señores este juego es bastante recomendado su precio me parece bastante genial porque hay juegos de menor calidad a un precio mayor y que siguen valiendo medianamente la pena los enemigos también están muy acordes a lo que es super mario acá esta vendría siendo la primera estrella del nivel y este poder este ítem que llevo en este momento es como la estrella de invencibilidad pero bueno no la pude aprovechar porque ya se me está acabando y no hay enemigos acá vamos a ver estas estas abejas le podemos caer encima perfectamente de verdad yo soy persona de disfrutar muchísimo los juegos de aventura y ya extrañaba este género o por lo menos un juego a este estilo en android tv acá en la envidia shield y la verdad que la verdad estoy fascinado con este juego a ver también estoy viendo que el diseño de niveles por lo menos el primero tenía cierto nivel de elaboración a pesar de que me parece un trazado muy similar al de super mario 3d land pero este segundo nivel el nivel 1 rayados lo veo algo más complejo el diseño está muy bien trabajado gráficos sencillos tiene factor de opción tiene muy muy pero muy buen gameplay y bueno vamos a ver acá arriba estos son los puntos de control esto estos cubos con esta palomita son los puntos de control acá las monedas como pueden ver cuando estamos corriendo activa como un mini turbo muy muy pero muy similar a lo que es super mario 3d land que esta plataforma bastante bastante buena como podemos ver acá y bueno acá ven el mini turbo que agarra el personaje a ver acá si puedo pasar excelente pero creo que me dejé una estrella creo que la vi allá abajo pero bueno este gameplay va a ser de entrada para conocer lo que es el juego y ya con lo bueno que es voy a traer la serie completa al canal nivel por nivel y eso sí con el reto de pasar cada nivel con las tres estrellas especiales allá miren allá dejé un jugo verde también pero bueno vamos a ir pasando el nivel el nivel el señores el nivel no se ha acabado todavía no ha terminado es un juego que está muy muy bien diseñado y ya nos podemos dar cuenta apenas en el segundo nivel o sea ya la ya la inversión está más que satisfactoria esos esos cuatro dólares que hemos gastado y pues buenísimo que también trae tres ranuras de guardado para que otras dos personas familiares o amigos puedan también disfrutar de su propia aventura acá en su sitio vamos a ver seguimos agarrando monedas el nivel sigue está está bastante bueno de verdad ok estas plataformas vamos a ver a dónde me llevan ok aprovecho también de enviar un saludo a alejandro reyes quien nos acaba de hacer una donación vía paypal hermano muchísimas gracias por tu donación y bueno esperamos que otros suscriptores se animen de verdad a aportarnos estas donaciones que les estaremos dejando el enlace directo para este tipo de donaciones vía paypal en la descripción de nuestros vídeos de ahora en adelante ok segundo nivel completado me faltaron dos estrellas estaban bien escondidas bueno una la vi pero la pasé muy rápido y bueno vamos a ver ahora el nivel 1 raya 3 a ver qué tal y otra cosa me parece que el juego comienza bastante rápido el juego es muy al grano no 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 pierde mucho tiempo en explicar muchas cosas o en con una intro fastidiosa o un tiempo de carga algo molesto algo fastidioso no no el juego es a lo que va ok este nivel también se me parece muy similar a lo que es super mario 3 land porque ya de entrada se ve que en el nivel lo que vamos a hacer es ir descendiendo vamos a ir bajando hasta llegar al punto al punto final del nivel como pueden ver acá voy bajando y bueno me pelea acá una moneda el juego acá en este punto ya empieza a producir esa sensación de vértigo y eso que no lo estamos visualizando con el efecto 3d de super mario 3d land pero también logra crearte esa sensación ok esto es un ítem especial como lo vendría haciendo mario ok esto debe ser un pasadizo secreto a ver efectivamente es un pasadizo secreto una fase oculta efectivamente logro desbloqueado logro desbloqueado 2500 xp de experiencia obviamente estos logros de google play bueno y la primera estrella estaba bastante oculta no no si no veo esta puerta acá no me iba sin la primera estrella estos logros de google play me gustan muchísimo desde hace tiempo porque es un sistema muy diferente a lo que vemos en las consolas de playstation y xbox porque ellos generan experiencias y también va sumando como que una barra de experiencia por género ya sea el género de carrera de deporte en el juego de aventura y podemos visualizar con otros jugadores es algo bastante diferente y que mucha gente no toma en cuenta no le da importancia a este sistema de logros de google play pero a mí siempre de verdad me ha encantado muchísimo este sistema porque no se me me da como un valor repetitivo en los juegos y trato o por lo menos lucho de desbloquear la mayor cantidad de logros posibles ok acá he calculado malísimo calculé malísimo me quedan 8 vidas de verdad es muy al estilo de mario vamos a ver vamos a volver a intentar desde el punto de guardado ok ah ya iba ya se me iba a olvidar efectivamente el el item la gorra para poder dar un doble salto y mantenernos en el aire como pueden ver se mantiene un poco en el aire como lo haría el poder de tanuki en super mario 3d land ok vamos a ir bajando hay que calcular bastante bien pero es la sensación de vértigo lo que no nos deja calcular bien ok vamos a tratar de hacerlo rápido de verdad si están viendo este video no duden en comprarlo si tienen un repele de saldo en su paypal o en su cuenta de google play y tienen su envidia shield tv vayan y compren este juego porque de verdad esta bastante pero bastante genial ok vamos a ver si espero no caerme acá hay un cubo allá morado estos cubos en el nivel pasado creo no haberlos visto bueno no lo vi y ya también aparte de buscar las estrellas especiales hay que buscar estos cubos que nos llevan a una fase especial rápida que es donde estaría otra estrella ok salto rápido para agarrar la segunda estrella y llegando ok llegando al punto de control a ver ok al matar los enemigos también dan monedas quizás eso es un logro también al repetir el ítem si ya lo tienes te dan 5 monedas ok a ver efectivamente vamos a saltar acá no voy a perder tiempo matando las abejas porque me puedo caer y no quiero volver a comenzar desde el punto de guardado ok esto es bastante pero bastante similar acabamos bajando esto puede ser la parte final de este nivel ok ok me peleé me peleé ese aro vale ok vamos a ver si se pude y efectivamente acá hemos llegado a la meta del nivel ok y bueno con esto me voy a despedir por ahora recuerden que les voy a traer la serie completa de este juego y no duden en comprarlo apoyen este vídeo dejando su buen like no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y compartan para poder seguir trayendo este tipo de contenido ok 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 ok